No te preocupes, no pasa nada. Buenas tardes a todos. Empezamos la clase de hoy, la última clase de la semana. La última clase de la semana. ¿Qué le pasa a mi querido Esteban? Está triste, pensativo, enamorado. ¿Qué pasó? No, terminé una tarea, pero se está mandando. Ay, ay, ay. Bueno, ahorita ya no, porque tenemos que empezar con la clase. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy tenemos dos actividades. Tenemos dos actividades. Número uno, vamos a hacer la página número tres de su workbook. Trabajaremos la página tres de su workbook. No del student's book, hoy trabajaremos workbook. ¿Ok? Entonces vamos preparando la página número tres. La haremos juntos un poquito y el resto hará usted solito. Igual calificaremos con vistos. ¿Sí? Porque la número dos ya está lista y preparada y calificada. Listo, ¿qué come el Joaquín? Cuénteme, ¿qué come? Que no se aguanta las ganas. Nada. No es cierto, estás comiendo y no nos invitas. Cuando vayamos a presencial a todos nos invitas. En serio, parecía que estabas comiendo. No es cierto que mi mamá me dejó en el proceso. Está cerrado. ¿Ah, y qué es? Tengo las galletas, pero no quiero las galletas. Qué rico, galletas de coco. ¿Sabías que las galletas de coco son mis preferidas? Ok, con que eso. Es una delicia. Ok, lo que pasa es que todavía no eres eliminado, chicos. Así es que, bueno. Let's continue. Now, we are going to open your book in the page number three. Vamos a trabajar el literal C y D. Yo les indico cómo después trabajan solos. Luego de eso, vamos a tener el acceso a la plataforma. Les voy a hacer que se registren en la plataforma. Para registrarse en la plataforma, usted debe tener su libro con el código a la mano. Debe tener abierta una pantalla o una página, una pestaña nueva para poder hacer el acceso correctamente. Estar muy despierto para que no me diga, este yo ya me senté, este yo ya puse, puede repetir. No vamos a poder repetir porque el acceso solo se hace una sola vez. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer el día de hoy. That is the job for today. So, let me share my screen. Voy a compartir la pantalla, pantalla. ¿Dónde estará mi pantalla? Aquí está. Voy a compartir la pantalla. Avísenme cuando ya la pueda visualizar correctamente. Y voy a poner el sitio que necesito. ¿Ya puede ver mi pantalla? ¿Can you see my screen, student? No, profeo, no se te comparte. No, teacher. No me diga que no. ¿Ya lo puede ver? Perfecto, muy bien. So, en esta página, opening the page, yo le dije que abriera en la página 3. Me voy a pasar a la 3, porque esta es la número 2. Esta ya la tenemos calificada, ¿verdad? Confírmeme. No me lo tengo calificada, perfecto. ¿Qué caso a la teacher se le haya olvidado? Solo vivió un sueño. Eso, ahora sí. Number 3. En la página número 3. Lamento mucho la mala fotografía. No me di cuenta que estaba tan mal tomada. En la número 3. Tenemos, es la 3. Page number 3 from your workbook. Página 3 de su workbook. No de student's book. Workbook. ¿Ok? Listo. Number 3. Letra C o letter C. Combine the sentences using as, as. Combine las oraciones usando as, as. Este es un ejercicio que ya lo hicimos en el otro libro. De esta manera. Usted en la 1 tiene. You have five hundred dollars. I also have five hundred dollars. Tú tienes quinientos dólares. Yo también tengo quinientos dólares. ¿Qué adjetivo vamos a utilizar? Much money. Much money. Entonces yo digo, you have as much money as I. Yo puedo poner as I do o solamente I. Yo le voy a sugerir que lo deje hasta I. ¿De acuerdo? Tú tienes tanto dinero como yo. ¿Sí? Vamos a utilizar as, as. En el centro vamos a poner el adjetivo que nos recomiendan. Una pregunta tengo por ahí. Dígame. No. Yes. No. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el libro, students? ¿Cuántas veces ya voy diciendo cuál es el libro? ¿Cuál es el libro? Tres. Ajá. Three. Entonces no sé por qué me vuelven a preguntar. So, number two. Pay attention. Que solo esa voy a hacer con ustedes. Las próximas hacen solos. Pay attention. Karen is one hundred fifty five centimeters. So, Karen es cien o mide ciento cincuenta y cinco centímetros. Nikita is also, oso significa también, Nikita is also one hundred fifty five centimeters tall. Nikita es también ciento o es o mide ciento cincuenta centímetros de alto. Usando tall, ¿cómo quedaría Karen es tan alta como Nikita? Karen is as tall as Nikita. Perfect. Karen is as tall as Nikita. Perfect. Karen is as tall as Nikita. Karen is as tall as Nikita. Correct. Very good. Very good. Very good. Teacher. Finish teacher. Learner. Espistar. Ok. Number three. Haga solito. Number three. Después voy a preguntar por ahí al que le veo más despistado. Number three. Dice. Today the temperature is thirty. Yo estoy viendo por aquí a un par de estudiantes que se mueven, están mirando a otro lado. No sé si están viendo la tele o con quién están. Tenga la bondad. Tenga la bondad de sentarse bien en su puesto y trabajar, porque después me dice, ¿puede repetir o puede bajar? ¿Puede subir? No. Ok. I'm sorry. Let's continue. Today the temperature is thirty degrees Celsius o treinta grados centígrados. Hoy la temperatura es de treinta grados centígrados. Tomorrow the temperature will be. La temperatura mañana será thirty degrees Celsius. Mañana la temperatura será de treinta grados centígrados. Entonces el adjetivo es hot. ¿Cómo sería Kenjin la oración? Sería today's temperature is. Continue. Today the temperature is. As hot. As hot. As hot. Es a hot. Es con una O pero con la que más suena a. Today the temperature is as hot as tomorrow. Very good. Thank you. Tomorrow. Today the temperature is as hot as tomorrow. Hoy la temperatura es tan caliente como mañana. Perfect. Very good. Tomorrow. Today the temperature is as hot as tomorrow. Estamos hasta ahí. Taimi, did you finish? Y perfecto. Ok. Pero no se me come el lápiz. Ok. Let's continue. Number four. Pay attention. Otro estudiante tiene que contestar mes. My cousin's shirt is clean. My cousin's shirt is clean. La camisa de mi primo o de mi prima está limpia. My cousin's shirt is clean. La camisa de mi primo está limpia. My shirt is also clean. Mi camisa también está limpia. Utilizando el adjective clean, ¿cómo quedaría la comparación? Raise your hand. La persona que ya termina esa oración alza la manito, ¿de acuerdo? Emma Morales, tell me please. My cousin's shirt is as clean as my shirt. Very good. Thank you, Emma. Good job. My cousin's shirt is as clean as my shirt. Excellent. Good job. It is very easy, right? Es facilísimo, facilísimo. Cuando nosotros ya detectamos el sujeto que estamos comparando, el sustantivo a comparar, y sabemos qué adjetivo utilizar, estamos del otro lado, ¿sí? My cousin's shirt is as clean as my shirt. Perfect. Ready. Number five. David drank. Esta palabrita drank es un verbo en pasado. David drank. David tomó. Bebió. Five cans of apple juice. David bebió cinco latas de jugo de manzana. Shane drank five cans of apple juice. Y Shane bebió cinco latas de jugo de manzana. El adjetivo, match juice. Match juice. ¿Cómo sería? El verbo es drunk. ¿Cómo sería la comparación? Who wants to tell me, please? Aquí tengo a Joaquín. Tell me. David drank is... David drank... Continue, please. Drunk. Is... No. David drank... Drunk. As... 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 Muy nice. Mucho juice. As... Shane. Thank you. That's all. David bebió tanto jugo como Shane. David drank as much juice as Shane. David bebió tanto jugo como Shane. Profe, una pregunta. Drunk es el pasado de drink, ¿no es cierto? That is correct. Drink es beber. Drunk bebió. ¿Ok? May I continue, students? Everybody copy. ¿Copiaron todos? Yes or no? No, no, profe. Quickly. ¿Qué pasó con esas manitos? Rapidito porque voy a mover... Para poner la última. I am going to raise this. Ok. So goodbye this, this, this and this. So let's go down. Vamos un poquito más abajo. And we have... Ben's father is 42 years old. Ben's father is 42 years old. El papá de Ben tiene 42 años. Ben's uncle is also 42 years old. Y el tío de Ben también tiene 42 años. El adjetivo es old. Vamos, Curly. Curly, go. Curly, go. Ben's father... As... No, el verbo primero. Is... Ok. As... Old... Ben... No, ¿qué me falta? Is as old... As... Ben... Uncu. Ben... Ancu. Ok. Ben's father is as old as Ben's uncle. Very good. Thank you. Thank you very much. El papá de Ben es tan viejo o tan mayor como el tío de Ben. Cuando hablamos de edades, chicos... Esto es porque han de haber nacido gemelos. Sí, puede ser. Mira qué buena deducción. That is correct. Y el gemelo se dice twin. Swin. Lo que les iba a decir. Cuando usamos el verbo old, que en español básicamente se traduce como viejo, se utiliza también cuando hablamos de edades, ¿sí? No importa si es una edad adulta, muy mayor o es un niño, pero siempre se utiliza old. Si yo dijera, David tiene 10 años y Jonathan tiene 10 años. David es tan mayor como Jonathan. En inglés voy a seguir utilizando old. Y eso no quiere decir que esté diciendo que esté viejo, sino hablo de mayor. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de edades específicamente, old significa mayor. Ser mayor. Tener una cierta edad. Aunque sea 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Ok? No siempre la connotación de la palabra old va a ser de vejez. ¿Sí? Let's continue. Let's finish this page. Listen and write the sentences. Escucha y escribe las oraciones. Yo se las voy a dictar y usted las va a escribir. Es decir, ejercicio de dictado. Vamos a ver cómo está esa ortografía en inglés. Number one. Obviamente voy a utilizar mucho de lo que ya hemos leído. Number one. Tom is as fast as me Tom is as fast as me number two. English is as difficult as math for the boy. Repito. English is as difficult as as math for the boy. 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 Number three. 3. Mom is as tired as that. 4. Mom is as tired as that. 4. Jenny's brother is as handsome as a famous singer. 5. Jenny's brother is as handsome as a famous singer. 6. Ready? 7. Profe, ¿puede repetir la tercera? 8. Voy a repetir una vez más todas. Only one more time, students. Only one more time. Ok? No después otra vez. Y esto calificamos el de alumnos. Let's go. Tom is as fast as Meg. Tom is as fast as Meg. Number 2. English is as difficult as math for the boy. English is as difficult as Max for the boy. As math, perdón. For the boy. Number 3. Mom is as tired as that. Number 4. Jenny's brother is as handsome as a famous singer. Jenny is as handsome as a famous singer. Ready? Cerramos el cuaderno. Revisó esto el lunes. Entonces, abra el link que le acabo de enviar porque vamos a empezar el registro de la página Irokay. A pesar de que, ¿qué hora es? Espérenme un ratito. Sí. Tenemos exactamente seis minutos y estos ya hacen tres. Así es que si usted respira, lo puede hacer. Acabo de mandarle un link al grupo. ¿No le llegó? No, teacher. No, teacher. Está el chat deshabilitado. No, teacher. No, teacher, todavía. No, perfecto. Tal vez le está enviando a alguien privado. Sí, teacher. No hay nada en el chat. ¿Ahora? Sí, profe. Ahí sí. Sí, profe. Perfecto. Listo. Students. ¿Quién está en computador? Joaquín, ¿usted está en computador? Por favor, compártame pantalla, please. Que vamos a ir haciendo el proceso mirando cómo lo va haciendo Joaquín, porque yo le voy a dar las instrucciones. Lo que sí le pido, Joaquín, es que no se me adelante ni un poquito. Sí, lo que yo le voy diciendo va haciendo. Listo. Vamos, chicos. En el link que usted ingresó le va a salir esto. Este es el ingreso a la plataforma, tal como era el año anterior. Por favor, póngase en login o registrarse. No, perdón, registrarse. Estoy leyendo dos cosas a la vez. Salga, por favor, póngase en register o registrarse. Usted va a tener la página o en inglés o en español, pero va a encontrar exactamente lo mismo. En registrarse le sale esto que está mostrando el compañero. Ahí usted pone create account o crear cuenta. Todo el mundo pone crear cuenta. Le voy a esperar. Si usted tiene la cuenta suya del año anterior guardada, le va a salir como le sabe a Joaquín. Borre eso, por favor. Borramos. Eso. Perfecto. Reset. ¿Estamos hasta ahí claros? Los que ya puse mi código que ya tenía en el consulativo salió. ¿Por qué no me está escuchando? Estoy dando todos los pasos de uno en uno y ahora usted me dice yo puse mi código. Pero si nadie está poniendo hasta el momento ningún código. Estamos empezando de cero, students. Nadie debería haber puesto nada. Todos debemos estar ahí. Ahora sí. En su libro usted tiene al final una tarjetita blanca pegada. ¿Verdad? En esa tarjetita blanca pegada usted tiene dos datos que están en negrilla. El uno dice card number o card N-O, que es card number. Esa que está con letras mayúsculas y montón de números, copie en la parte superior. Igualito. Si está mayúsculas, mayúsculas. Si está minúsculas, minúsculas. Si hay números y letras, números y letras. Encárguese de que sea tal cual, students. Si usted pone otro número o pone el número de su compañero, créame que se le va a bloquear todo. Vea dos veces que el número que puso es el correcto. Cada libro tiene su propio número. Cuidado con estar compartiendo, poniendo el del compañero por travesota. ¿Dónde está el número? ¿Dónde está el número? ¿Dónde está el número? ¿Dónde está el número? ¿Dónde están los números? Míreme, mire mi cuaderno, está viendo mi pantalla. En la última hoja de su student book hay una cartilla pegada. Están llenos etiquéticos. No, nadie puede ir a ninguna parte. No puedo hablar si hablan. Esta cartilla pegada contiene un car number que el compañero acaba de poner el de su libro ahí. Usted no ponga el que puso el compañero. Usted pone el de su libro. Teacher, estoy poniendo mi contraseña y me sale que no puedo. Yo no sé por qué está poniendo contraseña de ninguna especie si recién vamos en car ID, students. Es que yo no sé cómo hacerle entender que vaya paso a paso. Después hay problemas. Este mismo código que puso Joaquín yo también tengo. Más abajo. Ponga más abajo. Ponga en password. En password va a poner lo que tiene en esa cartilla de número o letra en letra si está con mayúsculas en mayúsculas. Si está en minúsculas en minúsculas. Asegúrese de poner. Si le puse mayúsculas allí como aquí. Así no me deja. Asegúrese de poner. A mí también me sale que la contraseña o el card D está incorrecto. Díjite bien. Díjite bien. Sí, pero sí le puse bien, le puse bien. ¿Listo? Una vez que ha puesto las dos cosas pone next. Cuando las cosas están bien puestas, enseguida accede al siguiente paso. Chicos, los que no están siguiendo el ritmo les tocará después ver el video con papá y mamá. Vamos más abajo. Vamos más abajo. Esto no va a leer porque yo ya lo leí. No hay nada raro que usted necesite saber. I agree. Lo único que le dice es que usted no va a compartir contraseñas. Usted es responsable de la contraseña que pone porque si se le olvida, después no esté buscando que se le activen seguidamente. ¿De acuerdo? I agree. Ponga I agree. Y vamos al siguiente paso. Atentos aquí, por favor, estudiantes. Country. País. Haga clic. No se nos sale. Ecuador. School. Busque su escuela. Es la número dieciséis. Unidad educativa. Nuestra señora del cisne está ahí. Mirará cómo está. U. E. Nuestra señora del cisne. Class. Escoja la clase. Sexto A. Si usted se equivoca en cualquiera de estos datos, después está perdido. No es nada del otro mundo, chicos. Hasta ahora no veo nada que no se pueda decir. Name. Donde dice nombre. Su primer nombre, su primer apellido. Su primer nombre, su primer apellido. No quiero que me vaya a poner el pro, el máximo, el gamer, nada. Su primer nombre, su primer apellido. Joaquín Sandoval. Profe, estoy poniendo bien como me dice. Sí. Y me sale que no, que la contraseña o el, o el este, o el, o el CARTY, está mal. ¿Está copiando de su libro directo? Sí, profe, estoy copiando de mi libro directo. Sí, profe, estoy copiando de mi libro directo. Y yo con mucho menos. ¿Qué tienes que hacer con mayúsculo? Escúchame, a ver. Vamos a compartir. Empezó a hablar todo el mundo. Empezó a hablar todo el mundo. Estaba hablando un solo estudiante. Respétenle al estudiante que está hablando. Usted está mirando como lo está poniendo Joaquín. No me pregunte, pues, si es mayúsculas, minúsculas, intermedias, espacios, no espacios. Ahí está Joaquín escribiendo como se escribe todo nombre. Así se escribe. El estudiante Apolo creo que era el que me decía que no puede ingresar. Sí, profe. Una captura de pantalla de su ID y yo le trato de resolver eso. Vamos. Nadie más me dice nada más. Ya escuchó la solución que le di al compañero que dice que no entra. Atienda, por favor, que se acaba la hora. Cuenta. Y si no entendió, tendrá que volver a ver el video, chicos, porque no es complicado. Cuenta. Atiéndame. En cuenta, baje Joaquín. En la cuenta usted va a poner sin tildes. Otra vez. Otra vez, Joaquín guión Sandoval. Joaquín guión Sandoval. ¿No veía que arriba donde dice el name? Quito la tilde. No. Ahí no. En cuenta, Joaquín guión Sandoval. Sandoval. Igualito. J mayúscula, resto minúscula. Guión Sandoval mayúscula la S, resto minúscula. Todo normal, sin ninguna cosa rara. Abajo, password. Atiéndame todo el mundo en el password. Su password será su apellido. Empezando la primera con mayúscula, el resto con minúsculas. Si su apellido lleva alguna tilde, no lo ponga. Nada de tildes. En este caso será Sandoval. Y luego de Sandoval, sin espacios, ponga cuatro dígitos. Los que usted quiera y sepa que no se va a olvidar. Puede ser su fecha de nacimiento. Puede ser el número del año en el que nació. Puede ser el año en el que nació su mamá. Puede ser el año preferido suyo. Yo qué sé. Pero tienen que ser cuatro dígitos después de su apellido. ¿Qué teníamos que poner en password? ¿Listo? Una vez puesto eso, pone confirm delivery. ¿Pero qué teníamos que poner en password? Su apellido iniciando con mayúscula y sin tildes. Luego un número de cuatro dígitos. Y ya estás registrado. Salga a la casita, por favor, o ponga log in. En log in ya podrá ingresar. Recuerde que su cuenta no es Joaquín Sandoval. Su cuenta es Joaquín guión Sandoval sin tilde. ¿Le puedo hacer una pregunta? Joaquín, observe. Aquí está grabado la cuenta por defecto. Le va a poner lo que usted puso de nombre. Usted tiene que poner Joaquín guión Sandoval. Como puso el nombre de cuenta. Y sin tildes. Listo, chicos. No les puedo esperar más. Tenga la bondad de observar el video en la tarde. Ayúdese de un adulto que vea el video con usted y se registra. Teacher, teacher. Yo tengo una pregunta rápida. Listo. Nos fuimos. Pregunte. Deje de compartir. Gracias. Y nos vamos, chicos. Yo tengo una pregunta. Pregunta rapidito que ya me voy. Eh, profe. En contraseña. No. Es que estoy haciendo. Otra vez. Student. Otra vez. El apellido suyo. Tómala. Sin tilde. Y después de tómala. Cuatro. Cuatro números. Cuatro números que no se vaya a olvidar. Eso es todo. Listo. Vamos, chicos. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.